Muchas gracias, de verdad. De Mayra, iniciar hablando un tema complejo, cultural, el tema mujer, el tema igualdad, pero si pusiéramos a hacer una retrospectiva, ya que estamos arribando el 16 de agosto a tres años de su gestión, áreas en las que hemos avanzado, cosas que se han ido logrando y que podamos, y también aquellos retos donde debemos fortalecer y apretar para seguir con el avance de ese tema en República Dominicana. Muchas gracias por la oportunidad. Yo pienso que sí, que a tres, casi tres años de gestión al frente del Ministerio de la Mujer es muy propicio para compartir con el pueblo dominicano que les escucha a ustedes cada mañana cómo hemos estado trabajando desde una gestión de gobierno que ha estado comprometida con el bienestar de la gente. Y dentro de ese compromiso, comprometida sobre todo con el bienestar de las mujeres. El bienestar de las mujeres pasa por el diseño y aplicación de políticas públicas en diferentes áreas. Estamos hablando de un tema central. ¿Y por qué digo que estamos hablando de un tema central? Porque el propósito de cualquier gestión de gobierno que esté enfocada como la está esta gestión del presidente Luis Sabina Ver tiene que ser cambiar la vida de la gente. Y en el caso de la República Dominicana, los indicadores que tenemos el desafío de cambiar como sociedad de alguna manera tienen rostro de mujer. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de pobreza, por ejemplo, la pobreza de alguna manera es femenina en la República Dominicana. Cuando hablamos del tema de la violencia que tanto afecta a las mujeres, pero que afecta a toda la familia y por lo tanto a toda la sociedad, estamos hablando de un fenómeno que igualmente afecta fundamentalmente a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. Cuando estamos hablando de la necesidad de generar empleos. ¿Para quiénes tenemos que generar más empleos? Pues quienes más necesitan empleos en la República Dominicana son las mujeres y los jóvenes. Por lo tanto, decir que el tema, que los temas que impulsamos desde el Ministerio de la Mujer son centrales para el desarrollo de la República Dominicana. Desde esa mirada entonces, desde el Ministerio de la Mujer, con la Política Nacional de Igualdad, que es una política diseñada antes incluso que la Estrategia Nacional de Desarrollo, para que podamos entender que no estamos hablando de un enfoque que lo estamos planteando porque se lo ha inventado esta ministra. No, la República Dominicana tiene un plan nacional para la igualdad y equidad de género. La República Dominicana, cuando adoptó la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2012, puso en el centro la política para la igualdad y la equidad. La República Dominicana está comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible y dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible hay uno, el cuatro, que está dedicado también a impulsar la igualdad. Entonces, vamos a lo concreto. ¿Qué hemos hecho desde el gobierno del cambio? El mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana, sin lugar a dudas. Pues, para todo lo que tiene que ver con las violencias, y digo las violencias porque no hay una sola expresión de violencia, sino diferentes tipos de violencia en el país, pusimos en marcha el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia. ¿Y eso qué es? Estamos hablando de las políticas que articuladamente hemos estado implementando. Prevención. ¿Qué hemos hecho? El Ministerio de la Mujer ha entrado en contacto con 235 mil hogares en todo el territorio nacional. ¿Y a qué vamos a esos hogares? Vamos a tocar sus puertas para enseñarles cómo detectar los casos de violencia y qué hacer cuando usted conoce que una mujer está en situación de violencia. En el contacto con esos hogares no ha sido solo con las mujeres. 43% han sido hombres con los que hemos estado diciéndole en qué consiste la violencia, cuáles son sus expresiones y qué tenemos que hacer para combatirla. Y nos encontramos con de todo, con gente que nos dice, sí, pero hay una situación en mi familia, pero es mi hermano, yo no lo puedo denunciar. Y usted tiene que sensibilizarla y explicarle por qué tiene que informar al Ministerio y a las autoridades de lo que está pasando. Porque usted con ello está posiblemente evitando que su madre tenga que ir a la cárcel a ver su hijo, que sus sobrinos queden en orfandad por un feminicidio. Usted está evitando que una abuela tenga que ir a enterrar a una hija a destiempo porque perdió la vida por la violencia. Es decir, este tema necesita de mucha educación, de mucha sensibilización y nosotros hemos estado trabajando en programas articulados directamente con la gente. Repito, 235 mil hogares visitados, 2 millones 20 mil personas contactadas y también eso ha estado articulado con un fuerte programa de educación y sensibilización en el territorio. Yo creo en eso. Yo creo que hay que trabajar con la gente abajo, que hay que trabajar con el tejido social, con las organizaciones comunitarias, con las iglesias, con las juntas de vecinos, con las asociaciones de padres y madres de las mujeres. Hemos estado también trabajando con el Ministerio de Educación en acciones de prevención en un espacio que me parece idóneo, las escuelas, por ejemplo. Pero también nosotros en materia de prevención hemos articulado en todo el territorio las redes de referencia de casos. La comunidad involucrada en reportar los casos para el debido seguimiento del Ministerio de la Mujer. Y yo le doy mucha importancia a la prevención porque no quisiéramos tener que atender ningún caso porque no ocurrió. Ahora bien, si el caso ocurre, necesitamos un sistema integral de atención que responda y ahí también hemos puesto un enfoque importante en ampliar y mejorar los servicios de protección. Estamos conversando con la Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, para quienes nos escuchan en la radio y quienes nos ven a través de nuestra transmisión de YouTube en el mundo completo. Kimberly. Sí, Mayra, la verdad que para nosotros es un gran honor tenerla aquí con nosotros en este espacio. Usted que ha sido una gran impulsora de las políticas de la mujer y que desde allí se ha contribuido grandemente a disminuir la cantidad de feminicidios porque esa línea de denuncias que ha aperturado el Ministerio de la Mujer y también las casas de acogida pues han contribuido de la mejor manera para esto. Ayer tuvimos el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador que estaba en octava posición pero que igualmente hacía grandes aportes y grandes denuncias en todo el sentido en este país y eso nos lleva a hablar de la violencia electoral. Ese es el nivel más drástico ya cuando llega al asesinato pero la participación de la mujer en la política trae consigo que hemos visto una disminución de cara a las próximas elecciones en la cantidad de mujeres que están participando y Clara yo he dicho aquí muchas veces que uno de los factores que hace que las mujeres se limiten de participar en la política y se cohiban es la violencia electoral y también que el poder adquisitivo que las mujeres tienen menos poder adquisitivo que los hombres para poder gastar la política y el tiempo. Entonces, ¿qué estará haciendo el Ministerio de la Mujer para promover la participación de la mujer dominicana en la política y proteger a las que ya están participando? Gracias Kimberly. Esa es otra línea estratégica del Ministerio de la Mujer. Hablo de las líneas estratégicas porque son siete y la autonomía de las mujeres que la enfocamos desde tres miradas la autonomía económica, la autonomía política y también la autonomía física de las mujeres las referidas a todo el tema de la salud son esenciales. Yo quiero responderte esa pregunta de qué estamos haciendo en esa línea estratégica pero quiero cerrar el tema de los servicios a la violencia con datos muy concretos. 146 mil atenciones legales y psicológicas ofrecidas solo en el año 2022 y para el 23 la tendencia que llevamos es superar esa cifra. 146 mil atenciones en todo el territorio nacional con nuestras abogadas, con nuestra psicóloga. Más de 7 mil atenciones desde nuestra línea de emergencia Aterisco 212. Por favor, ayuden a promover esa línea que salva vida. Aterisco 212. Rescate que cada semana evitan que entre 10 y 15 mujeres pierdan la vida. Yo quiero hablar de eso también porque yo sé y tiene que ser así todo el dolor y toda la angustia cada vez que perdemos una vida. No importa dónde haya ocurrido ese hecho pero también tenemos que hablar de lo que estamos haciendo para que otras mujeres no pierdan la vida. Entonces, esos datos, 1.600 mujeres atendidas en nuestras casas de acogidas que ninguna se ha convertido en una víctima. 1.600. Y yo quiero decirle también que pusimos en marcha un programa de apoyo económico por primera vez en la República Dominicana y el único que existe en la región, en América Latina y el Caribe, de apoyo económico a las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica y hay que decírselo al país. Esos son cambios verdaderos de políticas integrales para combatir este fenómeno. Vamos a la participación política. Esta sociedad tiene enormes desafíos para fortalecer su democracia porque es de eso que estamos hablando de fortalecer la democracia. No podemos hablar de una democracia fuerte, de una democracia robusta si la mitad de la población, algo más de la mitad de la población, que somos las mujeres, no podemos acceder por situaciones como la que mencionaba usted, Kimberly, a los espacios de participación política que nos corresponden. Tenemos el desafío de aumentar la representación en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las alcaldías, aumentar la cantidad de regidoras en todo el país. Y es verdad que decimos, las mujeres no participan, no quieren participar. Es que la tienen muy difícil. Estamos hablando de un sistema político a nivel de los partidos, movimientos y agrupaciones, un tanto diseñado, pensado para la participación de los hombres. Y ustedes también han puesto sobre la mesa otro tema fundamental, el tema del financiamiento. Una de las razones que las mujeres alegan que les resulta difícil, difícil, tiene que ver también con el financiamiento y obviamente la violencia política. Lo que tienen que enfrentar las mujeres que se atreven a participar. Y yo quiero decirlo desde el financiamiento. Yo que vengo de una familia humilde también, que me ha tocado hacer política desde abajo. Que no puede ser que quienes puedan acceder a la política, a los espacios de participación política, sean los que más recursos tengan. Eso no es posible. Esta sociedad tiene que cambiar eso. Porque entonces usted no está eligiendo servidoras y servidores para que los representen en los espacios de poder. Quienes llegan por el dinero no llegaron, compraron esa posición. Y el que compra una posición no tiene entonces mayores compromisos con la población. Entonces, eso hay que cambiarlo. Aquí hay que asegurar que quienes lleguen de todos los partidos, de todos, sean precisamente esos ciudadanos y esas ciudadanas que tienen ese compromiso con el desarrollo, ese compromiso con la comunidad. O sea, ese tema del financiamiento y ahí la ciudadanía también tiene que hacer conciencia, señores, a los diputados y a las diputadas le piden de todo. Y yo lo que quiero es un diputado y una diputada que vaya al Congreso a aprobarme la Ley Integral de Violencia. Esa ley integral que sometió el Presidente de la República, ¿no? El de ahora y el del futuro para, en diciembre pasado y que todavía no está en discusión, una ley integral para tipificar y sancionar adecuadamente la violencia. En este país los feminicidios no están tipificados. Esa ley plantea una serie de agravantes acorde con lo que ha ido pasando. Yo quiero un Congreso que cuando vayan a discutir en las cámaras esté pendiente a mi comunidad. Cuente conmigo para eso. Que necesita San Pedro de Macorís en el presupuesto para su desarrollo. Yo no quiero yo quiero entonces un Congreso que me diga un congresista que me diga que yo estoy haciendo para asegurar que en el presupuesto esté lo que se necesita para el agua no para que me regale un botellón de agua. Entonces hay un tema ahí que hay que verlo. Pero los partidos tienen una gran responsabilidad de entender que la participación política de las mujeres es una cuestión esencial para que esta sociedad camine mejor porque además estamos bien preparadas somos mucho más ética en el ejercicio de la política mucho más comprometida y en el caso de la violencia política por primera vez también tenemos una ley que empieza a tipificarla no quedamos cortos con relación a lo que planteaba el Ministerio de la Mujer pero ya hay tipificación de sanciones para la violencia política. Yo no creo en que todo tiene que ser judicializado yo creo mucho en el cambio cultural que tiene que producirse pero yo quiero insistir que la silla de las mujeres la tienen que ocupar las mujeres que esto no va a ser fácil conseguirlo pero tiene que ser así por la mejor República Dominicana. Primero honrado de que esté aquí con nosotros es un gran placer para nosotros recibirla aquí. Ministra la mejor forma yo creo de chocar a un hombre de tirarlo de un décimo piso ¿Cómo así? Sin violencia. es hablarle de su hija en mi caso todos los que estamos aquí tenemos niñas yo tengo una de 12 años y haría lo que sea para salvarla desde que usted le pregunta a un hombre con quién le gustaría que su hija se case tú dices bueno con un hombre que la quiera igualito que yo con un hombre que la respete como yo con un hombre que entienda que ese es su complemento que me la proteja que me la ayude a crecer que me la valore que me la respete eso es lo que quiere todo el mundo para su hija desde su experiencia ministra ¿Qué hace falta en este país entonces para que los hombres entiendan que el papá de la hija de alguien el papá de alguien quiere eso mismo para su hija también en esa misma dimensión para ver si baja la violencia en este país ¿Qué es lo que hace falta para que un hombre entienda que lo mismo que uno quiere como compañero para la hija de uno el papá de alguien está esperando eso mismo para la de él también Mira eso me va a llevar también a referirme a otro tema en el que hemos estado trabajando mucho en esta gestión de gobierno y que debo decir que es una política que la lleva la primera dama de la república Raquel Alvaje una excelente primera dama una mujer sensible cercana humana una gran primera dama tiene la república dominicana por su humildad y por su sencillez por estar ahí ayudando a unir voluntades a nivel de todas las instituciones de gobierno para que caminemos bien yo respeto mucho el trabajo que ella hace y en esta materia de que se entiendan los roles y de que protejamos como habla de las hijas en este caso niñez y adolescencia es muy importante que todos hombres y mujeres entendamos que el lugar donde tienen que estar las niñas los niños las y los adolescentes es en hogares seguros en las escuelas en espacios de esparcimiento en lugares donde ellas y ellos puedan crecer ese es el lugar yo creo que nosotros tenemos que llegar Manuel a un momento en el que cuando un hombre entre a un espacio como este donde estemos con una niña a veces o no a veces casi siempre una persona mucho más mayor con 40 años con 30 años con una niña de 12 años y la presente ella es mi mujer a veces dicen ella es mi esposa cuando esta sociedad le diga no ella no es un mujer y usted de aquí está preso usted sale preso de aquí porque nosotros vamos a llamar al ministerio público y usted no sale por esa puerta usted es un violador de esa niña a eso tiene que llegar esta sociedad a no seguir tolerando la violencia en ninguna de sus manifestaciones y eso es una manifestación extrema de violencia cada vez que yo tengo que ver a una niña embarazada a un adolescente embarazada eso parte el alma y yo quiero decirle que por primera vez en las últimas dos décadas hemos empezado a reducir los embarazos en adolescente no pero hemos empezado por primera vez en dos décadas a reducir los embarazos en adolescentes en un 4% la tendencia todos los años cuando revisábamos las estadísticas yo soy de revisar las estadísticas y de hablar con datos concretos por respeto también a la población nos encontrábamos que esos índices subían no han bajado un importante 4% y hemos comparado con el 2019 para no hablar del 2020 que fue un año muy irregular que pasó en el 2019 que lo que nacían entre 15 y 19 años generalmente de las adolescentes que estábamos hablando de un 24% esa cifra han bajado en la República Dominicana ustedes saben que esos cálculos se hacen por el nacimiento de cada mil niños y niñas vivos entonces hemos pasado de tener 94.3 a 77% reducir un 4% no es fácil yo quiero que ustedes sepan cualquiera lo escucha eso no es mucho eso es muchísimo las acciones que se están desarrollando en 22 municipios priorizados en este país para que eso suceda son enormes cuáles aportes hace el Ministerio de la Mujer en el marco de esta política que dirige nuestra primera dama pero que está conani que está salud pública que está el Ministerio de Educación que está el Ministerio de la Mujer por nuestro Centro de Adolescentes de Atención Integral Adolescentes que tenemos aquí en la capital solo el año pasado pasaron 16.000 adolescentes que han sido capacitados y en lo que tenemos abierto este centro que se aperturó en el año 2015 llevamos ya 75.000 adolescentes capacitados y han pasado 116 escuelas con la que hemos estado trabajando para esta prevención estamos construyendo además del centro que tenemos en la capital en esta administración con el apoyo del gobierno de Corea una inversión de 4 millones de dólares un gran centro para la provincia de San Juan pero yo creo que también hay que dar buenas noticias el Ministerio está de aniversario mañana cumple 24 años 24 años de haberse creado su primera ministra fue Gladys Gutiérrez siempre lo digo la segunda fue mi compañera Yadira Enrique mujeres todas que yo respeto y quiero muchísimo por ahí ha pasado Flavia ha pasado Doña Alejandrina en fin es un ministerio que ya tiene una historia que tiene una trayectoria como de buena noticia se trata también es bueno decir que hemos reducido la mortalidad materna en un 46% esas cosas a veces no salen y yo quiero felicitar el trabajo que se está haciendo en ese sentido desde el Servicio Nacional de Salud con el doctor Mario Lama al frente que ha dicho desde que llegó esto no puede ser porque muchas de esas muertes son prevenibles entonces bueno pues vamos a aplicar los protocolos vamos a mejorar y asegurar la implementación de esos protocolos y por eso nosotros hemos logrado reducir la mortalidad materna que es un gran reclamo y un gran dolor de esta sociedad en un 46% es decir jóvenes ustedes son todos jóvenes por eso me encanta venir aquí porque hay mucha fuerza mucho impulso que las políticas cuando se aplican bien empiezan a dar resultados cambiar indicadores no es fácil pero empiezan a dar resultados y yo creo que como de seguir dando resultados se trata entonces necesitamos seguir con este buen gobierno después también del 2024 ay ay ya tiró la canada ahí vamos a llevar entonces escenario pero primero ministra felicitarle a usted y a su equipo y a usted a todo el equipo que ustedes tienen yo he señalado en distintos momentos desde acá que uno de los temas que se sacó de los titulares en los cuales llegó este gobierno en medio de esa voraje de titulares nefastos de feminicidios y ese tipo de maltrato en esa subcultura que se tiene en muchos países incluyendo República Dominicana ha sido precisamente esa drasticidad de sus titulares del feminicidio y se sustenta en el trabajo que ustedes han realizado con todo el universo de las políticas públicas que ustedes han trabajado y lo he destacado porque ustedes tienen algo que yo señalo que parece ser que de la administración central no tienen un plan de trabajo un plan estratégico del ministerio sustentado con técnicos y eso obviamente se grafica solo en términos de esos resultados y eso ahora usted también es dirigente así es y usted acaba de mandar un coletazo ahí que hay que bateársela el hombre va o no va le quedan unos días para enunciarlo yo no tengo los enlaces la antigua KGB que tiene Manuel pero desde hace dos semanas se tiene un viaje confirmado el presidente a Nueva York en la diáspora los estrategas de él dicen que como él ha dado la espalda a la diáspora que no ha vuelto por allá del 2021 que quiere utilizar el escenario la gran parada para eso otros dicen que va a Santiago y que de Santiago lo va a anunciar eso y en términos de gobierno partido y repostulación cuáles son las condiciones de ventaja que usted ve para que el presidente pueda alcanzar una repostulación exitosa todas las condiciones están dadas para que el presidente pueda volver a ganar en primera vuelta y por mucho en primera vuelta y por mucho yo no tengo absolutamente ninguna duda yo camino todo el territorio nacional y el reconocimiento que hay en todos los rincones de este país del excelente trabajo que está desarrollando el presidente Luis Abinader es sorprendente la gente no está para que le hagan cuento la gente no está para volver a inventar la gente no está para escuchar a quienes tuvieron toda la oportunidad de cambiar los indicadores que este presidente encontró y que se ha fajado a trabajar entre 18 y 20 horas al día todos los días de la semana los 365 días del año para sacar este país adelante la república dominicana tiene un lujo de presidente por lo ético que es por lo trabajador que es por lo comprometido que es y por lo capaz que es es decir estamos hablando de un presidente que cuando le está hablando del problema de agua en este país sabe lo que hay que hacer dónde hay que invertir para que el agua llegue a los hogares dominicanos este es un presidente que cuando le hablamos de la salud del pueblo dominicano sabe lo que hay que hacer y dónde hay que invertir hoy está inaugurando un importante hospital por cierto para que la salud llegue al pueblo dominicano y se ha enfocado en atender lo que encontró en transformar lo que encontró un excelente gestor de la economía señores lo que este país logró en medio de esta pandemia en términos económicos ha sido elogiado y reconocido con un excelente equipo del área económica que no ha fallado que en los momentos difíciles cuando hay que probar capacidades probaron lo que había que hacer estamos hablando de un presidente que ha llenado de obras este país en cada esos lugares que estaban abandonados un presidente que se ha mudado a la región sur que por primera vez se está ocupando de que esa región se desarrolle es decir que cada vez que se menciona el nombre del presidente estamos hablando de compromiso de capacidad de entrega entonces él todavía no ha dicho que va pero el pueblo lo necesita él sabe que el pueblo lo necesita yo sé que la oposición sabe que cuando diga que va ahí es que se van a disparar esas encuestas que aseguran que él gana por mucho en primera vuelta yo no puedo en primera vuelta yo no puedo dejar cerrar esta entrevista ministra pero profesor yo estoy coordinando esto él me lo ha servido mire mire pues yo está bien usted no se puede ir de aquí ministra sin aclarar dos cosas la gente en las redes habla mucho especula mucho dice que usted fue a firmar a Madrid con una señora ya que tiene una agenda de matrimonio homosexual la están acusando entonces explíquele al país en el contexto de que por qué usted firmó ese acuerdo de que se trate el acuerdo porque la gente especula mucho y está bien la gente habla mucho ministra en las redes de que usted es pro haitiana que usted que está llenando el país de parturienta haitiana y que la ministra vamos como así si de todo eso la gente cheque el chat que ustedes están desconectados yo estoy conectado aquí pero eso no es verdad si que aclare que aclare el asunto de la ley de trata muchas gracias una ley una ley que el país tiene el deber de actualizar de actualizar pues una ley que existe yo quiero que la gente también sepa esto se llama una ley ya de muchos años ya de casi 20 años que conforme ha ido evolucionando ese crimen organizado a escala global que por cierto dicen que mueve más dinero a escala global que incluso la droga eso es muy grave que con todo el desarrollo que hemos tenido en las últimas dos décadas de la tecnología se ha articulado cada vez mejor para mantener esas redes tan terribles de traficar seres humanos para explotar lo sexual y laboralmente un crimen que toda la humanidad aborrece y todos los países están conteste en ir actualizando su norma estoy hablando de trata de personas no del tema migratorio porque ese tema no lo llevamos nosotros no por lo tanto no soy la especialista para hablar de ese tema y no he tenido nunca nada que ver con las políticas migratorias del país entonces esa ley de trata y tráfico que el país firmó hace ya años en el 2015 me parece el convenio de Palermo un convenio internacional donde los países se pusieron de acuerdo en una serie de normas internacional para el combate a la trata de personas cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de trata señores de mujeres que se la llevan de la República Dominicana para explotarla en España o que la traen de otro país para esclavizarla sexualmente o para esclavizarla en términos laborales eso es una cosa que nadie defiende y nosotros tenemos pendiente ese tema que además lo tienen que ver los legisladores ellos son los que discuten las leyes los que se ponen de acuerdo y los que finalmente lo aprueban un ministerio somete una propuesta quien aprueba finalmente es el Congreso y estos debates tienen que producirse en el ámbito de la norma en el ámbito de los derechos humanos especulando con cuestiones tan dolorosas y tan sensibles con relación a los convenios que firma el ministerio porque firmamos convenios interinstitucionales con muchos países yo quiero decirle que en el año 2019 los jefes y jefas de estado y de gobierno a nivel de Iberoamérica en Guatemala acordaron una iniciativa para prevenir y atender la violencia iniciativas comunes de los países apoyo entre los países para enfrentar este flagelo eso es 2019 los jefes de gobierno luego en el año 2020 en Andorra cuando el presidente Luis Abinader asume la presidencia de la cumbre iberoamericana se crea ya la iniciativa iberoamericana en esa cumbre es decir es una iniciativa de la cumbre iberoamericana que por cierto la república dominicana tuvo el honor yo tuve el honor de presidir de tener ostentar su primera presidencia para hacer todo ese engranaje que se necesita para poner una iniciativa como esta en marcha nosotros tenemos que entregar la presidencia y hemos estado con todos los países viendo el sistema de protección y de atención a la violencia como se está llevando el sistema que se tiene en México hemos ido a México a ver el sistema de protección hemos estado viendo el sistema de protección en Colombia no ahora sino incluso en el otro gobierno hemos estado viendo el sistema de protección en España en el marco de ese compromiso de prevenir la violencia contra las mujeres los ministerios tenemos convenios bilaterales en ese marco entonces con España firmamos un convenio en esa línea conocimos todo el sistema de protección tuvimos acuerdos también para que las mujeres dominicanas que están en España puedan acceder a los servicios cuando tienen situación de violencia en ese país donde vive yo creo que sí que hubo mucha desinformación pero esas son informaciones públicas que están ahí en el ministerio que todo el mundo puede tener acceso a cualquier tipo de convenio porque a veces hablan de cosas que yo ni siquiera sé a qué se están refiriendo son especulaciones producto de la desinformación creo que es muy importante informarse sobre estos temas rápidamente la última yo peco si no le hago esta pregunta que yo a diario en mi demarcación esa es una de las inquietudes que nosotros pensamos promover desde el congreso que es el cuidado nosotros sabemos que las mujeres desde muy pequeño por eso yo quería que esa adecuación al currículo escolar dominicano debe ir al debate porque desde allí hay que introducir algunas adecuaciones a los libros de texto para que los niños entiendan los roles y por qué se le asignan roles a un género y a otro no en esos roles está el cuidado que han esclavizado la mujer dominicana porque cuando mamá se enferma mi papá lo cuida la mujer cuando nacen los hijos y desde el vientre los cuida la mujer eso deja que las mujeres tengan menos tiempo para prepararse menos tiempo para trabajar y las hace dependientes de un hombre y eso lleva a la violencia económica y muchas veces terminan en los feminicidios que podemos hacer y que está haciendo el ministerio de la mujer para impulsar algunas políticas de cuidado que vayan adecuando la sociedad a compartir el tema del cuidado y ya lo otro para terminar el tema de la prostitución de la prostitución con el crecimiento del turismo está creciendo la explotación sexual de las adolescentes dominicanas y de la prostitución también muchas gracias Kimberly nueva vez cuidados un tema central que hemos iniciado en estos primeros cuatro años del presidente Abinader y que en su segundo mandato se va a consolidar sin lugar a dudas en todo el país nosotros pusimos en marcha como gobierno una política de cuidado tenemos una mesa intersectorial donde participa Infotep porque Infotep está formando a las cuidadoras y cuidadores no solo son mujeres en esa mesa intersectorial está también CONAPE porque hay un trabajo para con las personas adultas mayores está CONANI también porque está priorizada primera infancia obviamente que está el ministerio de la mujer como rectora de esa política con el programa Súperate también que tiene una responsabilidad con los servicios de contratar a las que serán las cuidadoras y también está el ministerio de economía conjuntamente con el ministerio de la mujer en un rol de rectoría ¿de qué estamos hablando? estamos hablando del derecho que tienen las personas a ser cuidadas cuando lo necesitan y nosotros hemos priorizado en la primera etapa a la primera infancia por eso también está INAIPI en esa mesa hemos priorizado a las personas adultas mayores y a las personas que tienen una situación de discapacidad tres cosas estamos buscando con la política nacional de cuidado la primera y la más importante que quienes tienen necesidad de ser atendidas tengan una atención de calidad como corresponde eso es una cosa que parece lejana pero que en todos los países medianamente civilizado se tiene una persona que no puede valerse por sí misma necesita que alguien la cuide y eso no puede depender solo de una hija que tiene una familia que tiene que ir al mercado de trabajo a ganarse la vida para sustentar su familia sino que el estado también tiene que intervenir estamos hablando entonces también de generar nuevos empleos alrededor de los cuidados nosotros hablamos de una recuperación económica con inclusión recordamos que tenemos un presidente economista brillante y siempre está buscando oportunidades de generar nuevos empleos entonces hemos visto también como a través de los cuidados se generan oportunidades de empleo y por último también atendemos una demanda histórica de las mujeres y es que esta responsabilidad que nosotras hemos asumido con tanta solidaridad con tanta entrega con tanta dedicación no esté solo en la carga de las mujeres sino que sea una responsabilidad del estado entonces los cuidados también van a ser parte de ese gran legado que vamos a consolidar porque ya iniciamos en el segundo mandato del presidente Luis Abinader gracias a la ministra hay que ganar primero hay que ganar para ese lindo mandato vamos a ganar nosotros vamos a ganar y regresamos vamos a ganar vamos a ganar